Muy buenas tardes a todas las personas que durante mucho tiempo, cada jueves, se reúnen con nosotros para participar en un nuevo programa de Mejorándola. Quiero agradecerles por estar ahí, por acompañarnos. Gracias a ustedes es que sucede este programa. El día de hoy vamos a nerdear un poco con Freddy, un invitado muy especial. Hola Freddy, bienvenidos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, damas y caballeros. Estoy en este momento con, ¿cómo te llamas? Jaime Forero. Porfa, ten el micrófono un poco más cerca. Jaime Forero. Él es Jaime Forero, él no tiene cuenta en Twitter, pero él es un científico que se dedica a investigar materia oscura en el espacio y cómo todo nuestro universo está interconectado. Este es un tema súper interesante, pero lo más interesante de ello es que usa las herramientas web que nosotros usamos a día a día para crear pequeñas aplicaciones. Solamente que donde nosotros queremos crear clones de Instagram, Twitter y Facebook, él está buscando el origen de nuestro universo. Entonces, ese es mi invitado de hoy, Cristian, ¿qué opinas? Oye, qué interesante. Oye, ¿por qué no tienes una cuenta de Twitter? Estuve en algún momento, pero me robaba tiempo para mi investigación y dije, adiós Twitter, o la GitHub. Y ahora todo mi tiempo y mi energía van a escribir código, escribir papers, escribir propuestas y hacer ciencia. Hacer ciencia. Ciencia con papers y con GitHub. I like this. Me gusta cómo empezamos. Listo. ¿Qué estás trabajando hoy en día? Entonces, arranquemos. Antes de explicarles a ustedes cuál es este... Ah, por cierto, quiero pedirles un favor y esto quiero que haga parte también del video tanto como del streaming. Este lunes, como parte del apoyo de Mejorándola para que todos aprendan y enseñen. Y también con el contexto de que no solamente se trata de hacer páginas web, sino de hacer cosas increíbles. Este lunes les voy a enseñar a volar este robot que tengo aquí en mis manos con JavaScript. Sin necesidad de que ustedes... Sin que ustedes sepan programar. Les voy a enseñar a programar mientras les enseño a volar este aparatito. Lo único que les pido para lograrlo es que me ayuden con algo. Y esta es mi primera petición del día. Voy a tener un par de pequeñas micropeticiones. Quiero que por favor vayan en este momento a Twitter. Si me pone por favor la pantalla, Carlos. Vayan a Twitter y ahí acabo de mandar este tuit. Mi cuenta en Twitter es arrobafredier. Ahí la ven abajo del video. Este lunes te enseñaré a volar drones con JavaScript desde cero. Aún estás a tiempo de registrarte en tal URL. Ayúdenme a que muchas personas se registren a lo que va a pasar este lunes. Vamos a aprender a volar este drone. A que huele, a que rote, a que mate, a que ame. Con JavaScript. Así que si ustedes quieren aprender también a programar drones o simplemente quieren aprender las bases de la programación. Aunque no tengan el drone, hay simuladores para que puedan simular el proceso. Inviten a las personas a registrarse. Vayan a este tuit y denle retuit. Y cuando lo hayan hecho, quiero que por favor vayan a Facebook. Y en Facebook también... En Facebook los likes no sirven para nada. En Facebook lo que sirven son los shares. Entonces yo voy a tuitear el mismo texto que está por acá. Listo. Aquí está. Tal. Listos. Este lunes te enseñaré a volar drones con JavaScript desde cero. Aún estás a tiempo de registrarte. Entonces, busquen la cuenta de Facebook John Freddy Vega. La van a encontrar. Busquen John Freddy Vega y el primero de estos mensajitos hay un botón que dice Share. Denle click al botón de Share. No al de Like. Bueno, si quieren el de Like, pero es el Share el importante. Y compartan esto de que estamos enseñándole a las personas a programar en drones. En Twitter.com slash Freddy Air y en la cuenta de Facebook de John Freddy Vega. Y por último, si quieren y usan Google Plus, no los voy a juzgar por ello, todo va a estar bien. También compartamos la Yago, más uno, share, lo que sea. ¿Listos? Esta sería la primera petición que les quiero hacer. Volvamos con la cara de Cristian, por favor. Y ahora sí, entremos en materia. Uno de los retos número uno de... Si entramos en materia, ¿ven lo que dice? ¿Ven lo que dice? En materia oscura. Brutal, brutal. Brutal. Es que estas son las razones por las que me pagan. Uno de los grandes retos de inspirar a las personas a la ciencia es que les parece... Algo que me ha pasado a mí. Nosotros hemos hecho programas del espacio, hicimos un programa cuando aterrizó el Mars Curiosity y la gente creía que era ciencia ficción. Y estamos hablando no de gente en general, estamos hablando de geeks. Estamos hablando de personas que les gusta la tecnología, pero que por alguna razón la ciencia y el espacio lo tienen muy despegado. ¿Qué cree que pasó ahí? No sé, tal vez es... No sé en qué punto fallamos, en qué punto fallamos como comunicadores, en qué punto fallamos y creímos que la realidad se separa de un lado y la ficción, cuando todos son una sola. Justamente cuando... Me pasa a mí cuando doy charlas, por ejemplo, creación del universo, de dónde venimos, para dónde vamos, la gente salta o a ciencia ficción o a religión y misticismo. Pero nunca es algo que puede ser tangible, que puedo trabajar día a día y que puedo ver. No sé, no sé, o sea, si me preguntas qué pasó, no sé. Pero... Yo siempre siento que es un hueco gigantesco porque para mí es increíblemente importante que las personas aprendan de ciencia y de ciencia alta, de ciencia investigativa, de ciencia compleja. Una de las grandes labores que hacemos en Mejorándola, más allá de enseñar a las personas a construir el futuro de la web, es enseñarles de lo que está pasando en el mundo científico y de cómo las herramientas que usamos día a día sirven muchísimo. Entonces, tengo yo a un usuario promedio en este momento conectado a la llamada. Christian Vanderhens, estás ahí, ¿verdad? Aquí estoy, ¿cómo vamos? Christian, desde tu perspectiva, ¿qué crees o qué has escuchado? No necesitas estar en lo correcto, no te preocupes. Solamente quiero saber, ¿qué crees que has escuchado por materia oscura? ¿Materia oscura? No estamos hablando de drogas aquí, ¿no? No, 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 no hay ningún tipo. Puede que sí, pero realmente no. Ah, ok. No estamos hablando de drogas, estamos hablando de... No, esto tiene mucho que ver con el universo, el espacio. Sí. Creo que es tratar de llegar a la profundidad de where are we from, qué pasó, qué hay más allá. Es recordarnos que somos insignificantes y que hay un universo allá afuera donde pasan muchas cosas que no terminamos de entender, por más que mandemos cohetes al espacio, ¿cierto? Y ahí, digamos que hay... El mundo se divide en dos. En dos. Uno, dos. Cuando se hablan de esos temas, tú lo dijiste, o me siento insignificante, porque el universo es enorme, yo soy pequeño, ese es un grupo, al parecer tú haces parte de ese grupo, y está el otro grupo que dice, el universo es grande, pero yo puedo comprenderlo y me siento a la altura del universo. Eso también es... Yo soy el centro del universo, todo gira alrededor mío, etcétera, tal. Y está la otra parte de soy insignificante y soy una cédula más cuando el universo es un organismo gigantesco donde todos estamos conectados y esta intervención que tenemos hoy, tú y yo, aunque sea virtual, son como dos células hablándose como parte de un ecosistema más grande, ¿cierto? Sí. Listos. Entonces, arranquemos. Antes de explicar qué es materia oscura, quiero preguntarte por qué decidiste investigar materia oscura, por qué no otra cosa. ¿Por qué materia oscura? O sea, para empezar, digamos, imagen, tengo cuatro años y estoy viendo la serie Cosmos de Carl Sagan y dije, astronomía. Fast forward, tengo 15 años, tengo que decidir qué voy a estudiar en la universidad, astronomía, astrofísica o diseño o artes, y me voy por física, luego astrofísica, y ya cuando empiezo a especializar me digo, ok, ¿qué voy a estudiar? Planetas, son muy pequeños, no me interesan, quiero estudiar el universo completo. Te digo, listo, por ahí empiezo, cosmología, y eso te lleva inevitablemente a tratar de entender qué es la materia oscura. Muy bien. ¿Y qué es la materia oscura? La materia oscura, para empezar, es un fluido, pensamos que es un fluido. Por otro lado, es la componente de materia dominante del universo. Estas cosas, estas cosas son apenas una parte no dominante de lo que es la materia en el universo. O sea, la mayor cantidad de materia en el universo es materia oscura. Es materia oscura. Y eso, de alguna manera, sirve como si aquí tuviera una galaxia. Esta galaxia va a estar viviendo en un caparazón de materia oscura. De alguna manera, eso nos mantiene estables y juntos como galaxia. Y así con todas las galaxias. Listos. Entonces, yo recuerdo más o menos mi educación básica. Todo el mundo cuando arranca en el colegio arranca hablando de átomos. Todas las cosas están hechas de átomos. Hay una tabla de los elementos atómicos. Por ejemplo, el plástico tiene una composición atómica. La madera tiene una composición atómica. La madera viene del carbón, que es de lo mismo que vienen los materiales orgánicos. Nosotros. Nosotros estamos hechos de carbón. Así como Carl Sagan y luego Neil deGrasse Tyson decían que todos nacimos en el centro de las estrellas y luego llegamos acá. Y esto no es ni ciencia ficción ni filosofía. Esto es simplemente ciencia dicho de una manera linda que en general siempre hay formas lindas de mencionarlo. Todo esto yo lo entiendo y normalmente las personas llegan hasta este punto. Todos estamos hechos de átomos y las estrellas son un material, son hidrógeno que se fusionó y son básicamente un reactor nuclear. ¿Dónde entra la materia oscura en todo esto y por qué hasta tan poco tiempo descubrimos tanto que existe? Bueno, son teorías, pero es como la teoría de la gravedad. Descubrimos tanto que existe como que es parte fundamental de nuestro entendimiento de las ciencias básicas. Pues voy a ir un pequeño paso más adelante de lo que dijiste. Todos los átomos, además, están compuestos por partículas elementales, electrones, protones, neutrones, que están compuestos por quarks. Y además, cosa sorprendente, no es un solo electrón, sino que es realmente el mismo campo electrónico. Tus electrones son mis electrones. Tus electrones son mis electrones. Sexy. Por favor. Y luego de eso es la materia. Pero entonces la evidencia para materia oscura viene de observaciones astronómicas. Observamos lo que hay allá afuera, podemos deducir cómo se mueven y a partir de ese movimiento deducimos, ok, debe haber algo que hace que se mueva de esa manera y no de otra manera. No sabemos qué es materia oscura. Si me preguntas, ¿debe ser alguna partícula fundamental? Creo, debe serlo, pero no la hemos encontrado. Así que es evidencia indirecta que viene de alguna manera de observaciones astronómicas. Observaciones de galaxias fundamentalmente y de grupos de galaxias. Y es eso, es evidencia indirecta de observaciones astronómicas. Listo. Entonces, hablemos de algo para ir más a fondo. En el tema particular de materia oscura, ¿qué cosa fundamental de la forma en la que nosotros comprendemos dónde vivimos cambió tras entender que la materia oscura existe? Entonces, en ese momento, tras entender que la materia oscura existe, la primera parte fundamental es que entendemos que cada galaxia está acá, digamos. Y vive dentro de un caparazón de materia oscura. Ahora pasamos a entender, ok, si quiero entender qué pasa con esta galaxia, tengo que empezar a entender qué pasa con la materia oscura. Es donde empieza justamente el trabajo de simulaciones. ¿Por qué digo justamente empieza ahí? Porque yo no puedo crear un universo en el laboratorio. Mi laboratorio al final va a ser un computador y voy a crear universos ahí. Y eso es lo que me va a permitir decir, ok, así evoluciona cómo se forma una galaxia, cómo evoluciona, cómo se fusiona con otras galaxias. Así que de alguna manera ese indicio de que la componente de materia dominante es algo, llamada materia oscura, me permite facilitar mucho el proceso de simular un universo. Entonces, a partir de ahí se empieza a entender cómo nacen, forman, cómo se forman o evolucionan las galaxias. Listos. Antes de hablar de las herramientas alrededor de las cuales ustedes hacen la simulación, ustedes en la investigación y cómo eso se une con temas de desarrollo web como GitHub, quiero preguntarles, para que las personas tengan un poquito más de empatía respecto a este tema, ¿qué aplicaciones en el mundo real puede traernos a futuro, así como imaginando un poco? ¿Qué aplicaciones en el mundo real actuales o a futuro nos puede traer, mejorar nuestro entendimiento de la materia oscura y de la composición fundamental del universo? Entonces, hay dos vías en las que este trabajo fundamental se divide. Por un lado entendemos, como lo dijiste, composición fundamental de lo que es la materia, el universo, pero por otro lado empezamos a entender cuál es la ley de la gravedad correcta. Empezamos a entender cómo funciona la gravedad. Si le hubiera preguntado a Einstein, en 1915, ¿qué pasó? ¿De qué nos va a servir la relatividad general? Él no se hubiera imaginado nunca que los GPS funcionan precisamente y tan bien por entender la relatividad general. Entonces, por un lado, o sea, es totalmente abierto. ¿De qué nos va a servir entender la componente fundamental de la materia en el mejor nivel posible? No lo sé. Creo que nos va a servir de algo. ¿De qué nos va a servir entender la gravedad de la mejor manera posible? No lo sé, pero creo que en algún momento nos va a servir. ¿Históricamente de qué nos ha servido? Históricamente nos ha servido uno. Tecnologías como GPS utilizan el conocimiento que tenemos de relatividad general. Para decir, así estoy acá. Esta es la sincronización entre esos satélites. Necesitamos saber eso. Eso no va a funcionar con la física que conocía Newton. Del otro extremo, lo que sabemos de partículas fundamentales. Tratamientos para medicina. Esos son los más fundamentales. Crear nuevos materiales. Y está una aplicación de segundo orden, de alguna manera, que son las tecnologías, todas las tecnologías que yo desarrollo, desarrollamos en la comunidad científica, que luego van a aparecer en otras partes. Por ejemplo, materiales que utilice para crear nuevos telescopios, códigos complejos que me ayuden a resolver ecuaciones de una manera más rápida, van a tener aplicaciones en otras áreas de la industria. En fin, ese es como el segundo orden de aplicaciones. Bien, bien, bien. ¡Listos! Y ahora sí. Sí, ¿cómo usas GitHub? Y por qué usas... Más bien, ¿cuáles son las... Antes de entrar a GitHub, porque es la que más se conecta con nosotros, ¿cuáles son las herramientas que usa al día a día un investigador de ciencia como material? Bueno, antes de nada, ¿dónde investigas? Yo investigo en la Universidad de los Andes, en Bogotá, en Colombia. ¡Listos! ¿Y cuáles son las herramientas que día a día usa un investigador de este tipo de ciencia? Día a día tengo mis computadores usando alguna versión de Linux. Y día a día tengo que programar en C y en Python. Para analizar datos, grandes cantidades de datos. Y eso lo hago, digamos, en computadores o, digamos, de oficina o en clústeres pequeños de la universidad. Hay algo que se hace, digamos, cada dos o tres meses, que es correr simulaciones grandes en superclústeres, con miles de procesadores. Se producen varios terabytes de datos, se transfieren y se empiezan a analizar. Pero el día a día es básicamente programas o scripts en C y en Python para procesar datos y sacar más información de ellos. Bien. Entonces, tú programas en C y en Python, crean simulaciones del universo. Sí. Y tienen computadores que funcionan fundamentalmente en Linux. ¿Por qué Linux? Es lo más robusto al momento de correr simulaciones. Y por otro lado, los costos lo hacen fácil de implementar. O sea, si yo mañana llego a un instituto nuevo, tengo mi computador y puedo instalar muchos programas y todo está de libre acceso. Entonces, es lo más sencillo y ineficiente en últimas para la comunidad. Muy bien. Por cierto, tenemos a una física, a la presidenta del chat de Mejorándola, seleccionada democráticamente, aunque creo que hubo ahí un poquito de fraude en las elecciones pasadas. Ophelia Pastrano. Eso funcionó. ¿Cómo, Cristian? Eso funcionó, eso funcionó. Bueno, la presidenta del chat, a Rob, of course, ella es física y estudió también en los Andes. Así que probablemente cosas que nos menciona acá para preguntarte nos ayudaría muchísimo que nos cuentes cosas, of course. Entonces, ahora sí. Oye, sí. Entremos en materia. Otra vez, soy un idiota. GitHub. Oscura. Git y GitHub. Git es un sistema de control de versiones. Si ustedes programan, diseñan o hacen cualquier cosa en proyectos de tecnología, ustedes no sería una cosa buena. Deben usar control de versiones. No es opcional. Si no lo están haciendo, simplemente no son profesionales. Esto es muy en serio. Deben usar un sistema de control de versiones. Sea que estén haciendo aplicaciones web, sitios web o investigación de materia oscura. Deben usar un sistema de control de versiones. ¿Puedo decirlo yo? Deben usar un sistema de control de versiones. Cristian, ¿quieres intentar...? A ver, lo repito yo. Lo repito yo. Si no usan un sistema de control de versiones, apaguen el computador y dedíquense a otra cosa. Porque los sistemas de control de versiones son fundamentales en el flujo de trabajo de cualquier persona que trabaje con texto, con cambios, con código, con creación de tecnología. Si ustedes consumen tecnología y solamente quieren descargar Inbox de Google, todo bien. Pero si ustedes crean tecnología, si ustedes son parte de las personas que crean tecnología, no importa el nivel al que la creen, deben usar un sistema de control de versiones. ¿Qué te llevó a elegir GitHub? GitHub, por un lado, la comunidad es social. Eso me llevó a elegirlo. En la época en la que estaba decidiendo entre, por ejemplo, GitHub y otros servicios, ya en ese momento, al menos en la comunidad astronómica, ya había ganado de lejos. Porque hace dos, digamos, tres años, o sea, siempre he usado el sistema de control de versiones, desde que tengo cuatro años, obviamente, pero cuando empecé a hacerlo de manera social, estaba en Berkeley, en California, y todo el mundo usaba GitHub. Entonces dije, ok, perfecto, voy a saltar a GitHub. Y digamos que fue presión de grupo en últimas. Muy bien. ¿Pero valió la pena? Totalmente, totalmente. Y ahora yo ejerzo la presión, mis estudiantes también están en GitHub. ¿Cuál es la reacción de los científicos de los científicos poco techis, que es medio contradictorio, pero existe? O sea, hay geeks que no les gusta el espacio, por ende, hay científicos poco techis. ¿Cuál es? Por cierto, los odio, todos los geeks que no les gusta el espacio. ¿Cuál es la reacción de un científico poco techi cuando les dicen, bien, a partir de ahora vamos a hacer nuestras simulaciones en este sistema de control de versiones con GitHub? Esa es la reacción. Básicamente, la gente mayor de, voy a decir un número, mayor de 40 años, no lo entiende. Literalmente, no lo entiende. Dice, ¿para qué? ¿Por qué no te envío por correo mi código y ya está? Y ahí ya como... No. Entonces, no lo entienden. O sea, ellos prefieren mandar por email el código y ver, o como lo manejaban los diseñadores gráficos antiguos que espero que en este momento estén o en un trabajo de administración o hayan cambiado por completo de carrera. que lo manejaban en carpetas con fecha. Este es el PSD del 2014-0428. Este es el PSD del 2014-0429. Este sí funciona, punto C. ¡Argh! En fin, entonces, ¿pero lo logras? ¿Logras convencerlos de control de versiones? No, pero logro convencer a sus estudiantes. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cuál es la gran... Para las personas que no lo entienden, ¿cuál es la gran ventaja en el mundo científico de usar un sistema de control de versiones? Por un lado, está muy claro quién, contribuye a qué. Está muy claro a quién culpar si el código se rompe. Y está muy... Y es fácil, por ejemplo, nosotros reutilizamos mucho código. Entonces, es fácil volver a la versión del 22 de diciembre de 2012, que fue la que funcionó para producir algún resultado, volver a esa y compararla con la versión de dos años después. Entonces, sirve para justamente controlar los resultados. Es muy importante. Es un laboratorio. Tenemos que justamente vestir nuestra bata blanca, ser cuidadosos. Eso es el sistema de control de versiones. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cómo los... ¿Qué otra cosa lo convences? O sea, si hay alguna... ¿Hay algo con lo que hayas logrado convencer a los... A los más... A los jóvenes. Sí. Es como Facebook, pero para código. Es como, ah, Facebook, código, suena bastante bien. Y entra. Bueno, la principal razón para usar un sistema de control de versiones desde un punto de vista de un manager es la culpa. Cuando algo se rompe, ustedes van al sistema de control de versiones y pueden ver quién exactamente escribió qué en cuál línea. Tal cual. Cuando ustedes quieren saber quién rompió el logo o quién hizo algo bueno, ustedes ven ahí. Pueden ver quién ha escrito más líneas de código o menos líneas de código. Pueden ver quién realmente trabaja y quién no. Pueden entender el flujo y lo más importante, la razón número uno para usar un sistema de control de versiones es que más de una persona puede trabajar sobre el mismo archivo al mismo tiempo. Que pasa muchísimo en los proyectos grandes. Cristian, me encantaría que agregaras algo acá. Algo importante acá. Con estas métricas también hay que tener mucho cuidado. Oigo mucho de, hey, miren qué empresa tan productiva somos. Somos los que echamos más líneas de código. Echar líneas de código no va a resolver problemas. Es bueno ver participaciones, ver conductas. También como tú dices, ver culpables, quién cometió un bug, etcétera, tal. Pero más importante es resolver los problemas. Hay muchas filosofías. Hacer más con menos código o hacer mucho con mucho código, etcétera. Pero al final lo más importante creo yo siempre va a ser resolver esos problemas. Entonces, cuidado con la métrica de, ja, este es mi mejor empleado. Mira, hace commits cada cinco minutos. Seguro que es porque estás capaz que resolviendo, no sé, agregando, quitando una coma, pum, listo. No sigas sin funcionar, agrego, tal, etcétera, ¿no? Bien, Cristian. Entonces, este es el punto donde me gustaría, pero antes de hablar de otras herramientas que tú uses en tu día a día como científico, quiero anunciarles que, por supuesto, ustedes lo estaban pidiendo en el chat, estuve charlando con el equipo y en los últimos 15 segundos en los que hablamos de GitHub y estamos acá, decidimos que vamos a lanzar un curso profesional de Git y GitHub. Entonces, se los quiero mostrar ya mismo. Este es el curso profesional de Git y GitHub de Mejorándola. Ustedes van desde cero a aprender el workflow de un profesional. Van a entender qué es un repositorio, qué es GitFlow, cómo hacer deploy desde GitHub sin necesidad de usar FTP, cómo usar conceptos avanzados de control de versiones, cómo crear colaboración remota, cómo instalarlo, Git como sistema de control de versiones y GitHub como repositorio web que maneja mucho mejor. En nuestro mundo actual, ustedes no van a conseguir empleo como programador si no saben GitHub. Esto no es opcional, esto es obligatorio. Y ustedes no pueden tener una empresa de desarrollo que no use control de versiones. GitHub es simplemente la mejor de todas, pero Git es la tecnología estándar de la industria para manejar cualquier tipo de proyecto, sea texto, código, video, diseño, lo que sea. El curso no lo pueden comprar de manera individual porque es exclusivo para las personas que tengan una suscripción mensual o anual a Mejorándola. Así que este es el mejor momento para que ustedes saquen la suscripción por 29 dólares al mes o por 299 dólares al año y sean parte de la mejor experiencia en educación online. Y por supuesto, les quiero pedir aquí el favor de que lo compartan con las personas. Vayan a la cuenta en Twitter de Mejorándola y el primer tweet dice anunciamos nuestro curso de Git y GitHub en mejorando.lea slash cursos bla, bla, bla. Simplemente vayan y ayúdenme con un retweet para este tweet y sean parte. Si ustedes ya tienen la suscripción mensual o anual ya tienen este curso no necesitan hacer nada y si no la tienen este es el mejor momento para que ustedes o sus jefes convenzanlos entren a la suscripción mensual o anual de los cursos y aprendan Git y GitHub profesional desde cero. Manejen proyectos como pros desde el principio. Al fin lo logramos Cristian. Tenemos un curso de Git y GitHub además que lo está dando nuestro increíble country manager de México Mike Nieva. Oye la realidad es que Mike ha estado muy metido en GitHub desde que empezamos y ha tratado de vincular mucho la comunidad. Algo importante más que una herramienta o más que casarnos con una empresa como GitHub creo que tiene una filosofía muy chévere como empresa nos gusta mucho lo que están haciendo pero más es entender el tema de control de versiones y además creo yo que GitHub hay otra cosa que no mencionaba cuando hablábamos con el tema de Facebook más que un Facebook para desarrolladores también se está convirtiendo en el portafolio más importante de un desarrollador hoy cuando evalúas el trabajo de un developer es como quiero ver tu cuenta de GitHub para entender qué lenguajes estás usando con qué proyectos estás colaborando etcétera entonces reconstruye tu red de código y qué cosas saben hacer y eso me parece muy chévere es una herramienta muy importante en nuestra industria listos ¿qué otras herramientas de el mundo no tan científico usas al día a día para detectar el origen del universo? no tan científico o bueno o sí tan científico lo que pasa es que siento yo que hay una desconexión muchos de nosotros que vivimos en el mundo de crear empresas crear startups crear tecnología no nos damos cuenta de cómo las herramientas que usamos para ese tipo de cosas son usadas para temas tan increíbles como el que tú haces hay otro digamos otro elemento importante que ya tiene que ver con otro tema que no sé si podremos hablar que tiene que ver con ciencia abierta open science eso me parece espectacular ¿qué es este cuento de open science? entonces por un lado la mayor parte de la investigación que hacemos gran parte está pagada con dineros públicos tienes un grant investigas y lo ideal sería que esta investigación los resultados llegaran al público que pagó por ella de alguna manera pero cuando te encuentras donde se publican los resultados están detrás de un paywall tienes que pagar 200 dólares por un artículo y la filosofía de open science es básicamente por un lado intentemos publicar resultados directamente pero por otro lado hagamos que los datos mismos los que obtenemos con experimentos en mi caso simulaciones sean libres para el público eso nos ha llevado por ejemplo a varios grupos a desarrollar bases de datos páginas con bases de datos que cualquier persona puede ir hacer un query y sacar los datos de la última simulación que ocurrió hace un año por ejemplo Cristian open science y el tema de liberar el conocimiento científico que normalmente a pesar de ser público está detrás de un paywall era mucho de lo que ya habíamos hablado en otros programas de por ejemplo la obra activista de Aaron Schwartz ¿puedes recordarnos un poco de esto Cristian? Recuérdense que Aaron Schwartz se dio cuenta de que las universidades publican muchos de los papeles académicos a través de servicios cerrados en los cuales hay una suscripción de hecho Harvard hace poco publicó la noticia de que se dieron cuenta que los servicios privados imagínense esto los académicos tienen que el incentivo de publicar papers pero estos papers no son libres sino terminan en servicios en magazines o en revistas que los publican los archivan los guardan y además las universidades para poder participar y publicar en estos en estos comités editoriales también tienen que pagar una suscripción y Harvard empezó a ver que hay servicios y revistas donde se publican sus académicos que ya están costando 30 a 40 mil dólares mensuales de suscripción y entonces Harvard dijo hey this is fucked up estamos gastándonos miles de miles de dólares en servicios que almacenan el conocimiento que crea esta universidad donde peleamos por participar para luego cobrar mucho dinero y están pensando en liberarlo simplemente hey académicos de Harvard por favor publiquen en donde quieran pónganse un blog vayan a Medium publiquen en Twitter súbenlo a su Facebook bueno hay otras hay otras hay otras o conéctenlo al blockchain y libérenlo etcétera entonces súper interesante ver como las mismas universidades entre muchos de sus procesos que están corruptos y simplemente no funcionan están tratando de empezar a liberar ese conocimiento y no solo eso piensa mucha de la investigación que tú puedes hacer termina cerrada y no tiene impacto no mejora el mundo tú para dónde crees que va la investigación con el uso de herramientas abiertas en la web va a la participación más grande digamos de lo que se podría llamar el ciudadano en general que justamente el ciudadano solamente sea un consumidor de revistas de divulgación sino que participe activamente en el proceso de investigación y descubrimiento para eso va muy bien y tú qué estás haciendo para empujar el tema de Open Science para el de Open Science por ejemplo algo ya por ejemplo mis artículos no solamente los datos y códigos mis artículos los desarrollo libremente en GitHub a algunos autores les da pánico como que están viendo el producto a la mitad de no lo hago todo abierto por otro lado hay un evento que es una hackatón que se llama el Science Hack Day justamente para unir científicos diseñadores artistas estamos organizando el primer Science Hack Day en Bogotá en noviembre 22 al 23 de noviembre entonces involucrarse con el público y con ese público curioso digamos como todos ustedes y que tiene ese feeling por lo que la tecnología que en últimas es esa curiosidad ese deseo de conocer y ese nivel técnico mínimo ya es una puerta de entrada para hacer investigación o sea eso o sea después te dirán ok no estudiaste mecánica cuántica no estudiaste tal cosa pero eso lo agarras en el camino estas habilidades que ustedes tienen digamos y la curiosidad son ya con eso entras por ejemplo lograr como conectar a toda esa gente con problemas científicos es un potencial enorme nosotros en mejorándola nos encargamos de enseñar a las personas a construir y crear el futuro de la web tenemos cursos muy enfocados a temas de diseño programación marketing desarrollo control de versiones cómo nuestros conocimientos pueden ayudar a la comunidad científica y cómo hacemos que lo que nosotros creamos nosotros creamos una increíble plataforma de educación online un sistema colaborativo de clases en vivo y un contenido único para enseñarles el estado del arte de la industria que mucha gente cree que solo está en Silicon Valley cómo mejorándola puede ayudar a que eso que nosotros hacemos acá mejore y aumente la experiencia de la comunidad científica para que le aporte el conocimiento del mundo justamente digamos hay dos maneras una primera la primera digamos que es como voy a repetir lo que dije antes precisamente desarrollando herramientas que faciliten la investigación justamente hay un un gap más o menos grande de los investigadores que todavía no saben realmente si tienen que diseñar una interfaz cómo hacerlo si tienen que usar control de versiones no saben cómo hacerlo y es justamente utilizar ese conocimiento técnico para desarrollar por ejemplo proyectos de ciencia ciudadana donde yo puedo una persona cualquiera puede tener su móvil identificar galaxias identificar la morfología cosas que son fáciles para humanos no para una máquina y de alguna manera atrapar toda esa inteligencia de personas para resolver un problema científico entonces ese es como un nivel más o menos obvio creando herramientas el otro nivel tal vez no tan obvio pero que es un potencial que también está es llevando ese espíritu como de software libre de colaboración a los ambientes un poco anquilosados viejos de la academia que todavía se están fracturando digamos pero que lleven ese drive ese impulso es muy importante cada vez que tengan la oportunidad de hacer la acción científica como voy porque no compartes tus cosas lo hagan todo el tiempo ya los comparto compártelas compártelas más bueno lo haré abriré twitter muy bien cristian tienes alguna última pregunta para nuestro invitado que hago yo si me apasiona este tema si realmente encontré que mi devoción o mi pasión es materia oscura cuáles son las las fuentes de información de capacitación los libros las películas quiero empezar esto me atrae ¿cuál sería el recurso más importante que le podrías compartir a las personas que quieran iniciar? lo más fácil una ventaja que tiene la astronomía y la astrofísica es que yo creo que en todas las ciudades en todos los países del mundo existen asociaciones de aficionados a la astronomía y un planetario por ejemplo no sé la gente que hace física de partículas no creo que haya aficionados a la física de partículas en el barrio no siempre pero grupos de aficionados a la astronomía y un planetario siempre hay esa es como la mayor fuerte información porque en los planetarios por ejemplo el planetario de Bogotá vamos a dar charlas digamos los grupos de investigación los estudiantes justamente a divulgar lo último que estamos haciendo y eso es lo menciono porque no menciono páginas de internet porque no menciono libros porque ahí tienes el contacto directo con las personas eso tal vez es lo más importante estar en contacto con alguien que está en la movida y te puede decir si esto es importante pero mira porque no si quieres intentar un proyecto pequeño intenta esto es una retroalimentación inmediata entonces recomendación rápida planetarios y sociedades de aficionados a la astronomía muy bien esto es algo que a mí me gusta mucho Cristian porque creo que tú no lo has pensado y yo tampoco lo había pensado hasta hoy Cristian si me pueden recuperar a Cristian en la pantalla por favor Cristian normalmente nosotros pensamos nosotros pensamos en el mundo del diseño el marketing y la programación como los mundos que no necesitan la academia tradicional y sobre los cuales nosotros en mejorándola podemos crear una disrupción pero yo creo que tú y yo siempre hemos pensado en el mundo de la ciencia sobre todo las ciencias duras como la astronomía como un mundo insondable excepto si seguiste una carrera de física si seguiste el PhD el máster y lo que me está diciendo aquí nuestro querido invitado Jaime Forero es que se puede ser autodidacta en el mundo de la astronomía y hacer un aporte significativo a la ciencia si yo creo yo creo puntualmente que tú puedes ser autodidacta en todo ahora yo no me fiaría de un dude que hace mantenimiento al auto o al avión al que me voy a subir si me dice que fue autodidacta yo no me fiaría tanto aunque a veces sí de un médico que me dice yo a través de YouTube aprendí a hacer esta operación Cristian de hecho Cristian si me lo permites quiero hacer un anuncio va mejorándola va a montar una competencia a Médicos Sin Fronteras se llama Médicos Sin Diplomas Médicos Sin Diplomas es nuestra nueva iniciativa ¿Puedo escribirme? Pues el primero Gracias muchas gracias por favor tráiganos a su niño enfermo a Médicos Sin Diplomas a ver Fred imagínate es como bueno este edificio donde vamos a agarrar la oficina lo hizo un dude que estudió ingeniería por su cuenta la estructura yo creo que aguanta o sea no pasó los permisos de construcción pero igual lo hicimos y por eso está tan barata la renta no lo sé a ver pero pero creo que ¿puedo interrumpirte? por eso menciono lo importante que es la comunidad estar en contacto en comunidad o sea ¿cuál es lo que nos recomiendo? que se encierren en su casa a estudiar en secreto en los libros de cosmología y gravitación tal vez van a aprender algo pero la ciencia es algo social fundamentalmente social y tiene que compartir y creo que está el secreto básicamente ese es el quote del día la ciencia es fundamentalmente social y al investigar debes compartir puede ser en GitHub mejorando puntualidades slash live genial Jaime tu cuenta en GitHub para las personas que no lo sepan él tiene una cuenta en GitHub espectacular miren está aquí arriba su sombrero github.com github.com slash forero entren a github.com slash forero y van a encontrar los repositorios de investigación y ciencias de Jaime Forero Romero también uno de los más populares creo que es ahí es el curso que yo dicto de métodos computacionales para ciencias en los Andes está todo el código está ahí C Python notebooks de IPython todo está ahí pues Jaime te hago una invitación de parte de mejorándola muy pequeñita por un lado a nosotros nos parecería genial hacer pequeños experimentos no sé a ustedes les gustaría que Jaime nos enseñara pequeñas cosas científicas como mini experimento en vivo en el mismo formato de mejorándola live si les gusta la idea cuéntenos mandando un tweet a arroba mejorándola si no les gusta también cuéntenos y contamos los que no y los que sí para ver cuál de los dos y luego para tus estudiantes te ha pasado que tienes estudiantes que son negados para la programación que no me vean algunos pues resulta que nosotros tenemos la solución para ello si el señor Paredes me ayuda nosotros tenemos un curso de programación básica que desde cero le enseña a las personas a programar y hoy me mandaban un tweet diciéndome que muchas personas no saben que el curso es gratis este curso es completamente gratis gratis no hay que es gratis cero sí cero y cuánto cuesta es gratis y cuándo es este lunes y cuándo es el lunes gratis el próximo en fin lo importante es que tenemos un curso gratuito de programación donde el proyecto final es hacer volar a este bicho es hacer volar al Parrot AR Drone ustedes no necesitan el Parrot AR Drone solamente necesitan un navegador y un editor de texto para entrar al curso tiene todo este temario el curso ya está listo ustedes entran y ya tienen todas las clases para que las disfruten es el único curso que yo doy de manera personal y que cualquier persona completamente gratis puede entrar con este curso ustedes aprenden mucho más suave y sencillo de lo que sus profesores en la universidad les enseñaron excepto si es Jaime Jaime si les enseña bien segurísimo que sí pero aprenden mucho más fácil conceptos increíbles para empezar a programar desde cero con JavaScript y HTML que luego los pueden replicar en cualquier otro lenguaje así que entran al curso de programación básica es gratis usa la plataforma mejorándola y pueden aprender mucho más ahora sí Carlos digo perdón Jaime Carlos es nuestro caster Jaime ¿algún mensaje final para nuestra audiencia? ¿algún mensaje final? sí pero por un lado justamente todo no solamente la ciencia todo es social compartan todo el conocimiento que tienen es un mensaje el otro mensaje es bueno si quieren saber más hacer un experimento demostrativo computacional cómo colisionan dos galaxias qué pasa con eso díganlo en Twitter lo podemos hacer en algún momento suena increíble mándennos sus tweets ya mismo arroba mejorándola Cristian ¿algo más que decir? me inspiraste un poco estaba ahorita revisando justamente el GitHub super chévere lo que estás haciendo me gusta cómo combinas y al final y además nos dejas una buena lección sobre la gente autodidacta y las diferentes comunidades así que gracias por eso chévere con tu proyecto y si podemos seguir colaborando con este tema aquí estamos quiero leer un poquito los tweets que nos han mandado están diciendo que sería genial llevar las habilidades técnicas a otro nivel simplemente sí hagámoslo Canvas la gente está muy muy emocionada José Andrades nos dice claro que me gustaría ver stream científicos sería buenísimo nosotros sí Open Science dice Alberto Gasca nos falta ver que alguna chica quiera ciencia eso es lo único que me falta y ya me convencí Anai ah sí un miembro del team mejorándola es científica Anais Romero que probablemente les ha respondido correo si ustedes son estudiantes estudia fenómenos cuánticos de luz en la UNAM la Universidad Nacional de México genial así que Cristian tenemos el ADN correcto hay que empezar a hacer ciencia dura en mejorándola aunque sea por experimento totalmente de acuerdo publiquen publiquen y guardan a los demás grupos que son lentos listo muchísimas gracias él es Jaime Forero en github.com slash Forero un saludo ¡Suscríbete!